Muy buenas, bienvenidos. Venga, vamos a hablar con estos que vienen aquí, está también un poco como el tiempo, revoltoso. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Te has tranquilizado ya. Ya estoy tranquila, ya has dicho lo que quería. Sí, no, pero mira que te han metido dos cero, eh. Te han dejado, te han traído al banda este, pero sin camiseta. Por una vez, Bartolo, por una vez. Te han dejado fuera de lugar, eh. El que tiene ya masa de todo le pasa. Sí, eso decía. Pero, eh, qué poca vergüenza tiene la juventud, eh. Coño, que tiene poca... Se están con las vestimentas del Atleti y a ti te dejan fuera. Me han dejado fuera. No se los perdono, esto no se los perdono. Pero es que al presidente cuando lo vea, veremos a ver lo que le pasa. Menos, menos. ¿Sí? Sí, veremos a ver lo que le pasa. No sé, no sé. Yo qué sé. Digo que este año la tenemos crudo, los del Atleti. ¿Por qué? Mira que vamos a perder la segunda posición. Pero, ¿dónde está el Atleti? Pues está en cabeza. Pero... Está el Barça y está, eh. ¿Quién hay delante del Atlético? El Barça, eh. El Barça. Pero, ¿y si los merengones le ganan al Sevilla? Pues sí, yo me creo que le van a ganar. Si no le ganan los merengues, le ganan los árbitros. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Eh, que... Y digo yo, ¿y qué vaya a hacer este año? Que te han traído a ti para que tú... Pues... De la fiesta... Eso tendrás que preguntarlo porque yo he venido aquí, pero no sé a lo que me han traído. Me lo tendrán que decir. Ya, pero tú tienes el orgullo de ser la abuela del Atleti. Yo tengo el orgullo de ese hombre. Habrá también otras más abuelas que yo, pero de Totana seguramente la mayor del Atlético soy yo. Ya, ya. Y en más tiempo, Atlética, tú. Colchonera, tú. Colchonera, yo. Ya, ya. Yo recuerdo que había una abuelita en el Olímpico de Totana, pero ella, la pobre mujer, falleció. Sí, yo también me acuerdo de ella. Ya, ya, ya. Yo también me acuerdo porque... Mira, pues desde ahora en adelante, desde hoy te voy a nombrar abuela del Olímpico de Totana. ¿Por qué? Porque, coño, que si tenemos los mismos colores, rojo y blanco. Bartolo, te voy a decir una cosa. Dímelo. Sí. Hubo una vez un partido en Totana que fue a beneficencia de los enfermos que había en Cartagena en... Sí. ¿Cómo se llama? En Canteras. Sí. Y había un cuñado mío. Sí. Y fuimos nosotros a ese partido, porque queríamos también mi marido y yo, y conocí a la abuela de... ¿Del Olímpico? Del Olímpico. ¡Del Olímpico! Ah, ya, muy bien. Ya verás, este que yo voy a presentar ahora, me lo va a hacer mejor que yo. Cris Santos, buenas. Hola, Arturo, buenas tardes. A ver, presentarme a la juventud. Hombre, pues como te dije, la última vez que estuve aquí, que me gustaría que viniera, cada vez que vinieramos a una entrevista, pues viniera gente nueva, que me acompañara aquí, cada vez que vengo aquí a ganar seis. Sí. Entonces me traigo a una de las últimas incorporaciones que tenemos en nuestra peña. Sí. Se llama Paula. Muy atlética, muy atlética, y nada, necesitamos gente también joven en la peña para que, oye, entre todos, entre los más mayores y los más jóvenes, podamos tirar para adelante. Paula, ¿por qué eres del atleti? Es un sentimiento que no se puede explicar. ¿No? No. ¿Que eres más del atleti o más del Olímpico? Del Atlético. ¿El Atlético más que del Olímpico? Mira que no te pones la camiseta del Olímpico. ¿Cómo que no? En el partido. Hombre, tú eres como el Griezmann, que este del atleti iba a fichar por el balsa, eh. Pero bueno. Aún lo ha fichado. Aún lo ha fichado. Hasta ahí no se ha dado. Oye, ¿y qué vais a hacer la próxima semana? Que creo que vais a hacer una fiesta por todos los hartos, o tampoco sabes nada. Pues claro que sí. Si no, vamos a ser los campeones, pues ya está. ¿De la Europa League? Bueno. Ya. Pero tú has visto al atleti campeón, ¿no? Con el doblete. ¿O no te acuerdas? Eras tú muy pequeña cuando el doblete. Oye, pero que yo me he enterado que tú has ido al campo del atleti y... Y que por una mala suerte, como dicen los valencianos, una mala suerte, no has podido ir a ver a Marsella, a Marsella o a Lyon. ¿Dónde es? Juega en Lyon con el Marsella, sí. Digo que no has podido ir a Francia a ver el partido. ¿Pero se sufre siendo del atleti o eso ya estáis acostumbrados? No. ¿No qué? Es más lo que te da que lo que te quita. Bueno. Pero tú... No me digas. A ver... Paula. Que yo cuando te veo con la camiseta del Olímpico digo, esa es mi Paula. Pero mira, ya... Me lo estás poniendo fácil, ¿eh? Tú sabes que yo soy más del Olímpico que del Atleti. Y que del Madrid y que del Barça y que... Vamos, te puedo decir que soy del Olímpico a la vez que de la selección española. Los demás ni me interesa. ¿Y tú del Atleti? Me han dicho que tiene hasta un tatuaje en el brazo así derecho. ¿Eso es verdad? Sí. Vamos a ver. Pero, Paula, dímelo en serio. Sí. No, no, no. Que el tatuaje lo tienes. Porque te lo estoy viendo yo. Sí. Te lo estoy viendo yo. 1903. Sí. El Atleti. Pero a ti, ¿cómo te digo por ser del Atleti? Porque uno nace así y ya está. Ya está. Y entre las niñas del fútbol del Olímpico, ¿hay más del Atleti, más de otros equipos o más del Olímpico? Pues están ahí, ahí. Están ahí, ahí. Bueno, a ver, presentadme al que tienes a tu lado. ¿Cómo se llama? Crisanto. Crisanto en Madrid. ¿No? Sí, Crisanto en Madrid, claro. Sí, Crisanto en Madrid, claro. Para saludar a usted. Y si tiene un euro, que me lo dé. Eso... También, también. Crisanto, ¿qué vais a hacer el próximo miércoles día 16, creo que? Pues mira, el motivo de la visita, de por qué los tres días de hoy estamos aquí... ¡Santa Gema! Santa Gema, Santa Gema. Patrona de Madrid. Es porque últimamente, la verdad, nuestro equipo nos da mucha alegría, nos da bastante alegría. Entonces, el miércoles que viene, 16 de mayo, pues nuestro equipo nos va a regalar otra final europea, y bueno, como yo digo siempre, tenemos una nueva cita con la historia. Entonces... ¿Quieres que me eche amigos? ¿Quieres que me eche amigos? Sí. Yo cojo esto y digo, señoras y señores, lo que dice el Cholo Simeone, me ha salido un emparadao. Sí, nunca dejes de creer. ¡Nunca dejes de creer! Ya me dicen que soy del Atlético. Pero bueno, que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. El día 16 de mayo, a las 9 menos cuarto, el Atlético de Madrid jugará a la final de la Europa League. Se juega en Lyon, jugaremos contra el Olympia y Marsella. Y el motivo de la visita de hoy aquí es porque queremos hacer un día de puertas abiertas. Abriremos la peña una hora antes porque lo que queremos hacer es una invitación a toda la gente de Totana y de alrededores que nos esté viendo y que sea seguidora del Atlético de Madrid, que vengan a compartir con nosotros esa final. También hacer una invitación a familiares y amigos. Y lo de la bufanda pues está muy bien. Yo creo que la vida a veces es como el deporte. Una frase que nos podríamos trasladar a nuestro día a día, nunca dejes de creer. Cuando las cosas se hacen bien, cuando uno cree en lo que hace y cuando uno trabaja, normalmente las cosas suelen salir bien. Es difícil preparar unos actos para un evento como es la final de la Europa League porque, claro, he tenido ahí dos años seguidos que... Claro, a veces... Mala leche con la del Madrid, tú. Sí. En los últimos minutos. Pero bueno, yo te diría también una cosa. La final se gana y déjate de... Sí, sí. Pero a veces... El Olímpico de Totana, el domingo, que no le había ganado a ninguno de arriba, y va al campo del Mazarrón. ¡Za! 3-1. Con 1-3. Sí, señor. Ay, ay, ay. Han dicho que quiere ya fichar el Atleti a Champi. No, no, no. A Ernesto y a Palote. Oye, estaría muy bien. Toda la gente del Olímpico... Ya que se va el Niño Torres, el Niño Torres, se va el Griezmann. Bueno, pero es difícil. Nosotros, a ver, un poco... Prepararlo, prepararlo, ¿no? Lo que pasa es que a veces tenemos poca memoria, ¿vale? Yo me acuerdo hace 15 años atrás, 10 años atrás, estuvimos dos años en Segunda División. Después de ascender, estuvimos cuatro o cinco años que nos quedamos de 10 para abajo. Entonces, llegó una persona del club, como fue el Cholo Simeone, que la verdad es que nos cambió la vida a los atléticos. En cinco o seis años que lleva Simeone en el Atlético de Madrid, hemos jugado seis finales. No sé cuántos estrenadores podrán decir eso. Hemos jugado finales de Europa League, hemos jugado finales de Supercopas de Europa, hemos sido campeones de liga, posiblemente con el mejor Barcelona de la historia. Ganamos una Copa del Rey en el Santiago Bernabéu. Hemos jugado finales de Champions, que quiero recordarle a todo el mundo que nos faltó muy poco. Nos tocó perder, pero también nos podía haber tocado ganar. Una la perdimos en el minuto de los 24 y otra la perdimos en los penaltis. Este equipo en los últimos 10-15 años ha crecido mucho, Bartolo. Entonces, al fin y al cabo, tenemos que ganar el equipo lo que nosotros recibimos de ellos. Oye, que le va a dar la afición porque vaya a abrir sobre las ocho de la tarde las puertas. Sí, abriremos las puertas una hora antes, vamos a preparar allí un pequeño refrigerio. Sí, esperamos esto. ¿Dónde está la piña del Atleti? ¿Dónde está la piña del Atleti? ¿Dónde está el joven? ¿Dónde está el joven? ¿Pero en qué plaza? Estuviera en los segundos días. Escucha a la abuela. Abuela, ¿tampoco sabes qué es la Plaza de la Libertad? No, 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 la Plaza de la Libertad, pero ¿por qué la has dicho tú? Yo tampoco lo sabía. ¿Pero yo te he hecho una mano, Antonia? Pues ya sí me la has echado, por la Plaza de la Libertad. ¿Pero qué le da a la familia atlética? ¿Qué le doy? Sí. Yo, cariño. Y armonía. Y armonía, y sosiego, y paz. Ya. Me estabas diciendo que vas a hacer los años de actividades que actúan. Habríamos una hora antes, vamos a preparar un poquito, porque en todas las mesas haya una especie de aperitivo, ¿vale? Totalmente gratuito. La gente que vaya, ya te digo, va a ser día de puertas abiertas, podrán estar gente, cualquier familiar, cualquier amigo. ¿Cómo? Hay que llevar enchufe. ¿Cómo? No, no hace falta. Yo por si llevo a mi prima Juana y a su marido Miguel. No, no importa. Siendo gente de bien, gente del pueblo y... Son de Atlético Cerro. Son de Atlético Cerro. Atlético y gente con cara de disfrutar y pasarlo bien. Luego me traquea por la pared cuando está ganando el Atlético y digo, prima, déjame dormir, hija. Sí. Lo que sí me gustaría es que toda la gente que vaya, que portara alguna camiseta, alguna bufanda, para darle un poquito de colorido al ambiente. La mía del Atlético ya es muy, hija. Tiene ya años. Bueno, ya la arreglaremos algo por ahí, tú no te preocupes. Viste que me puse el escudo del Atlético. Sí, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Últimamente eres bastante colchonero, la verdad, eres bastante colchonero. Eso me viene de mi padre, que en paz descanse. Sí, ya está. Pues un poquito eso. Hemos preparado algunas cosillas por ahí, el tema de la bandera gigante. Y luego, claro, si tenemos la suerte de a las 11 de la noche programar los campeones de la Europa League, pues ya tendremos algo un poquito más especial. Pondremos el himno, tiraremos cohetes, algo del tema de fuego artificial. Estoy viendo algo por ahí. Y bueno, haremos la típica rúa que hacemos todos los años cuando hemos sido campeones y acabaremos en la plaza del centro del pueblo dándole gracias a Santu Lalia por otro título más. ¿Ya está? Bueno, me han dicho que te pregunte. Dile a Crisantos que este año ha ido solamente dos veces, que se la ha visto por la peña del Atleti. ¿Dónde se mete? A ver, sí que es verdad que... La pregunta me la ha hecho un colchonero. Sí, sí. Pero no digo quién. Y después me dice, dile a Crisantos que tiene que cantar con Paula a capela el himno del Atleti. Me da igual. El auténtico, el de Sabina. Así. Niños, Crisantos, y la joven, festival de Eurovisión, deportivo... Pero, ¿qué hacemos? A ver, lo quería aclarar un poco. Sí que es verdad que este año, por motivos personales, he podido ir un poquito... Laborales. Sí que es laborales. No, también por laborales y personales, un poco. Laborales. He ido menos a la peña de lo que la verdad me hubiera gustado. Pero lo que sí es cierto que, oye, cuando había que hacer algún viaje o había que involucarse en el tema del 20 aniversario o algo de eso, vamos a ser la primera persona que he estado ahí. A ver si para este año puedo, no sé, bajar más fines de semana a saludar a los compañeros, a disfrutar del buen fútbol y básicamente pasar un buen rato entre amigos. Ya está. ¿Y el himno, a capela? El himno lo cantamos ahora mismo, por favor. Ahora con ella. Paula. Vamos, Paula. Porque cantamos desde el normal, ¿no? Yo me voy al manzanares, al estadio... No, no, pero tienes que cantar. Vamos a ver. Paula, vamos. Paula, si no cantar no podéis ir al festival de Eurovisión bastante bien. Con los otros, yo prefiero escuchar la himno. Es que yo soy de fútbol, no de cantar. Oye, este año, ¿tú crees que es uno de los años más completitos para ti? Porque con el equipo femenino hemos ganado tres, cuatro partidos, hemos empatado uno. Los dos días nos dieron caña, ¿eh? ¿Qué pasó? En nuestro primer año el equipo no está todavía bien formado. Tenemos que... Yo creo que tiene que ir a la calle uno de los directivos. No, no, no. Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Uno de los directivos... Ya hablaré yo con él el domingo. No te preocupes. Es uno de los mejores años, Antonia, del Atleti y de Madrid, aunque de momento no se ha llevado nada. No. Había otro año mucho mejor. Yo tengo en mi casa un cuadro que tienen dos copas, que la ganó con Quique Flores. Y a mí me sorprende porque yo cuando veo a una señora joven como tú, que sea forofa, pero que entienda de fútbol y que sobreponga al Atlético de Madrid por encima de cualquier equipo del mundo mundial... No, no lo pongo por encima. Lo pongo que son leales. Que con el Atlético de Madrid no tienen compasión. ¿No? No. No. Ni los árbitros, ni los periodistas, ni... Ahí sale... Pongo la tele y sale hablando del fútbol, del Barça y del Real Madrid. Aquí no hay nada más que ser dos equipos. En vez en cuando meten algunos de los otros, pero escasos. Aquí no hay nada más que dos equipos. Ahí te doy la razón. Mira, no he visto en ningún medio de tirada nacional que haya dicho que el Olímpico de Totana suba a tercera división. Tampoco lo han dicho. Si es que no puede ser. Tampoco lo han dicho. Yo sí me enteré porque alguien me lo manda a mi móvil. ¿Ah, sí? Sí. Me enteré. Tú sabes que me tiré hasta las siete y media en Paradeo Desconocido y ya no podía aguantar más. Encendí el móvil y cuando vi todos los whatsapps de alegría digo, ¡ay, ay, ay! Me mandaron imágenes y todo. Y tú te crees que yo de Totana no me voy a alegrar. Que el equipo de Totana esté en tercera división. Deja de alegrarme muchísimo. Sí, sí. Oye, ¿le pasa algo al Atleti? A ver, a hablarme si no. Claro. ¿Qué le pasa al Atleti? Igual que el nene. Papá, ¿por qué soy en el Atleti? ¿Le pasa algo al Atleti? Pregunto. No. Luis Santos, Paula Antonia. Bueno, a ver, hemos tenido una temporada... Luis Santos, vente arriba. Sí, no, siempre. Siempre que venga a hablar del fútbol de mi equipo yo estoy encantado. Vamos, nos podríamos tirar aquí ahora, si quieres. A ver, empezamos la temporada... Bueno, siempre los principios de temporada son un poco más difíciles, la verdad. De hecho, empezamos jugando la Champions, creo recordar, y bueno, estuvimos jugando la fase de grupos, y en la fase de grupos la verdad es que no estuvimos bien. No estuvimos bien, básicamente, porque hubo un par de partidos que fue contra el Carabás, un equipo de Kazajistán, o no sabemos ni de dónde, ni de qué parte era. Sí, tiene que andar por ahí. Pero también te digo una cosa, y hay que ser honestos en la vida, como en el deporte. Si somos incapaces de dos partidos, en casa y dentro, ganarle, no nos merecíamos estar en la Champions League. Entonces, como no nos merecíamos estar en la Champions League, nos quedamos terceros de grupo, y a partir de enero-febrero, que fue cuando terminó más o menos la fase de grupos, pues empezamos a disputar la Europa League. Muy difícil llegar a una final europea. Equipos como Borussia Dortmund, equipos como el Milan, equipos, no sé, como el Chelsea, algún año, ha habido también. Joder, han jugado los octavos de final en adelante de la Europa League, y no han llegado a ser campeones. Al fin y al cabo, tanto la vida como el deporte te ponen en tu sitio. No nos merecimos jugar Champions, nos merecimos jugar Europa League, y oye, y vamos a disfrutar de la final que nos va a regalar nuestro equipo. Antonio, cuando una le dice, porque esta gente tiene poca educación, te lo digo yo, que los conozco, y sobre todo, ¿a qué? Yo también los conozco. Y cuando uno... ¿Bueno? Bueno. Es bueno y un atlético... Si tú supieras lo que me dice mi amiga Paca de su hijo, yo me voy a callar. No quiero meterme aquí en cosas de malujeo, porque salgo perdiendo. Luego me veo en el juzgado. Escúchame, ¿se disfruta viendo la cara de los atletis cuando hay un partido de fútbol y ganáis? ¿Y se sufre cuando se llega a un partido un poco decepcionado? Eso es... Eso es... Yo cuando... Cuando pierden, pues... Digo, pues... Hombre... Hay que levantarle el ánimo, ¿no? Claro. No va a ser tu ganas. Pero cuando yo voy a... A su estadio precioso que tiene, que es una maravilla. Bueno, bueno, bueno. Y lo veo repleto de rojo, y veo que meten 3 a 0, pues me vengo, el día de las peñas, me vengo diciendo... Pero si es que somos los mejores. Somos los mejores. Lo que pasa es que luego no hacen malos. Luego en la tele no hacen malos. Eso sí es verdad. No hacen malos. Eso sí es verdad. Pero son buenos. Y orgullo... ¿Y cómo se le levanta el ánimo a esta gente cuando vienen un poco decaídos? Pues hay que levantarle el ánimo de esa manera. Unas veces se gana y otras se pierde, ya está. Ya. Pero nosotros este año estamos en la ola alta. ¿Qué más queremos? A ver. Eh... La niña Torres. La niña... Mira. La niña Torres. Se está riendo. Se está riendo. Yo soy la vieja Torres también. No, no. A ella le podemos poner coque. O la medio coque. Eh... Me gusta la abuelita Torres. Torres. Venga, pues ustedes te decimos la abuelita Torres. La abuelita Torres. A ver. Eh... No sé. ¿Este año cómo ha sido para ti? Cuando... ¿No ha coincidido nunca el olímpico femenino con el atleti jugando? Sí. ¿Y tú has ido a jugar? Pero... Sí. ¡Pásame, papi! ¿Cómo vamos? ¿O no? Hombre, eso siempre. ¿Siempre? ¿No llevarás en las venas tú la sangre roja y blanca? Sí. Uh-huh. Eh... ¿Y... ¿Hay algún familiar tuyo directo? ¿Tu hermana? ¿Tu mami? ¿Tu padre es del atleti cerrimo? Sí. ¿Tu padre es del atleti cerrimo? Pero es... Atascado, que te lo digo yo. Y lo conozco un par de días. Eh... ¿Hay algún familiar tuyo que no sabe del atleti? Pues sí. ¿Quién? Pues tío. Pero eso es que no, nosotros somos más inteligentes. Yo no lo quería decir, te lo iba a dejar a ti. Que lo dijera. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de ser del atleti? Ese sentimiento que se tiene, no lo tiene ningún equipo. ¿No lo tiene ningún equipo? No. Eh... Y tú has visto cuando tú, por ejemplo, el domingo que te he visto yo que estabas... Eh... Eh... ¿Cómo se llama? El campo del Mazarrón. No, yo no fui. Ah, ¿no fuiste? No. Pues había una que era calcatí, eh. Era... No me habrá trucado la foto de tu padre. No me la habrá trucado. Eh... Digo, ese sentimiento de colores cuando te pones la camiseta del olímpico. Y dices, coño, soy del atleti. ¿Te ves jugando o te gustaría jugar con el atleti? Que probablemente... Lo tenéis un poco chungo, ¿no? En la liga de primera femenina, ¿no? Pero te gustaría jugar en el atleti. Hombre, eso son palabras mayores. ¿Mayores por qué? Porque es un equipazo. Es un equipazo. Claro. Ya te digo yo. Bueno, eh... Crisantos. Vamos a ver. Estos son los últimos actividades o los últimos actos que vaya a celebrar esta temporada. ¿O tenéis previsto algunos más? Sí, bueno, tengo que decir que durante este año... Eh... Hemos organizado viajes al Campo Nuevo, al Wanda Metropolitano. Unos fuimos el día de las Peñas y otros fuimos ahora un par de meses al enfrentamiento correspondiente al partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. Hemos visitado dos veces el campo, hemos visitado las instalaciones, hemos estado por los alrededores. Y, hombre, la verdad es que nuestro equipo, yo creo que tampoco ha sido un poco inesperado porque hemos tenido durante este año muchos altibajos y pensábamos que con el último viaje íbamos a terminar del tema de los actos. Pero si es que si algo tiene este equipo es mucha fe. Este equipo tiene mucho coraje y mucho corazón. Y al final, pues mira, vamos a jugar otra final. Vamos a hacer un fin de fiesta maravilloso el miércoles 16 de mayo a las 9 menos cuarto. Y yo creo que con este año, con este acto, concluiremos ya el fin de temporada y ya nos tendremos que preparar para animar a España en el Mundial, lógicamente. Yo creo que me han dicho que el Atleti no va a ser campeón de la Champions League porque la culpa la tiene el maestro Albañé, tú, que no hizo el hueco para la Champions. Como cuando terminó el Wanda, dice no, no, no vamos a dejarlo. Y se ha dado cuenta ahora, tú. He pasado como a uno que yo conozco. Pero, Antonia, a ver, ¿qué le dices tú a la gente que nos esté viendo para que los invites? ¿Sean atléticos o no sean atléticos para que vayan el próximo miércoles a la Plaza de la Libertad? Que vayan, que vayan con toda la confianza del mundo, que si van, pues algo tendrán, algo tendrán. Aunque yo no sé lo que vamos a tener. Lo primero que te digo es que no lo sé, que conmigo no han contado este viaje. Pero ese es factor sorpresa. ¿Será por eso? ¿Será que me quieren dar una sorpresón? Sí, sí, sí. Pero bueno, pero que todo el que vaya, si no a ellos yo me encargaré de... Y como los conozco, y a los que no sean del Atlético, los vamos a obsequiar mejor que a los que sean del Atlético. Ah, sí. Hombre, claro, queremos que vayan, que se llene aquello, que vayan, que vayan. Los vamos a obsequiar bien. ¿Con quién me despido, con Crisanta o con la joven? Crisanta. Primero la joven, que tendrá algo que decir. Sí, y tú, amigas, ¿qué te dicen que eres del Atlético? ¿Qué? ¿Cómo me puede llegar a gustar tanto? Sí. Eso me dicen a mí también. Ah, quizá. Bueno, tú invitas a la gente que... Mira, por ser la primera vez, por lo bien que lo has hecho, te voy a regalar una cámara. Porque, ¿qué le dirías tú para que la gente se anime a ver el miércoles a la final de la Europa League en la Peña del Atleti en la Plaza de la Libertad? Pues es que deberían venir para que vean ese sentimiento. Y como muchos del Atlético nos juntamos para verlo, que eso muchos no pueden decir lo mismo. ¿No? No. Y ya está, bueno, 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 pues ya está. Crisantos. Ya me toca despedirme, ¿no? Sí. Bueno, yo en primer lugar, desde la Peña Atlético de Madrid de Totana, quiero felicitar al Olímpico de Totana y a toda su directiva por el reciente acceso a tercera división. Bueno, quería también hacer un llamamiento y felicitar por el comportamiento que tuvieron con nosotros a la Peña Atlético de Bilbao de Totana, por el viaje que vinieron con nosotros y el viaje que organizamos. Creo que lo pasamos estupendamente las dos peñas. También quiero invitarlos a que el día 16 nos acompañen a presenciar la final de la Europa League en nuestra sede. Y luego, por supuesto, a los medios de comunicación, al 6, otro medio de comunicación que hay en Totana, por la gran difusión que siempre hacen de nuestra Peña. Y como siempre me gusta despedirme con una frase mítica, o frase, yo soy mucho de frases de última hora. Yo cuando has preguntado lo del tema de que para nosotros el Atlético de Madrid te diría que es lucha, entrega, sacrificio, coraje y corazón, todo simplificado en un escudo. Mira que me has dejado sin presenciar. Bueno, yo te quiero decir una cosa, que desde la parte que nos corresponde por esa felicitación de la Peña Atlética a los seguidores del Olímpico de Totana, que hemos estado sufriendo durante un año en el calvario de la preferente, pero que para nosotros ha sido una alegría, pues te tengo que dar las gracias por esa invitación, como os tengo que dar las gracias a los tres por estar aquí, sobre todo a ellas, ¿no? A ti, Crisanto, ya te las daré. Venía yo para acá, venía yo para acá pensando. Venga, 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 que estoy fuera de tiempo. Venía yo para acá pensando. Que estoy en los minutos de la base. Últimamente, los cuatro o cinco últimos años vengo mucho a la tele, Martono, yo no sé... No, 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 pero haces poco que no vienes. Bueno, que muchísimas gracias, qué suerte, que lo disfrutéis el miércoles, que ganáis un título más, y que el año que viene el albañiz, que ya va a hacer a la orejona, como dicen algunos, tiene que hacerlo todo. Ahí la vamos a poner en el bandan metropolitano. Bueno, que felicidades a todos, ¿eh? Y que enhorabuena. A ti también, a ti también. Yo por la parte que me corresponde. A ti también. Tengo mucha familia que es del atleti. Hombre, pero yo te felicito por los de Totana. Ya, bueno, muy, muy, muy. Por el Olímpico de Totana también. Hombre, hombre, hombre. Hombre, porque eso te se llena la boca cuando hablas yo, cuando te veo hablar de él, digo, madre mía, dígalo. Ay, 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 ay. Uy, el domingo que nos van a hacer una... Bueno, 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 bueno. Hasta las autoridades totaneras se han rendido, hasta el buen hacer, hasta el gran Olímpico de Totana. Eso no se había conocido nunca en la historia. No, no, no. Venga, señoras y señores, atléticos, Aupa Atleti, y como decía ese, Atleti, Atleti, Atlético de Madrid, vienes con Dios.